Agenda al día punto ne hoy desde el directorio departamental conservador del norte de Santander con el doctor Luis Fernando Páez Roncancio, quien es el presidente precisamente de este directorio. Presidente, muy buenos días, estamos para Agenda al día punto ne. Buenos días, aprovecho esta oportunidad para presentar un saludo muy especial a todos los seguidores de este importante canal, punto ne. Y también pues a todos ustedes que siempre han estado al servicio de la comunidad norte santandereana. Bueno, presidente, hace rato que no hablábamos de la política del trapo azul del partido conservador. Empezamos primero la candidatura del gobernador, el doctor Juan Carlos García Herrero. ¿Cómo va la visita? ¿Qué han notado ustedes de la comunidad norte de Santander? Bueno, en realidad la campaña del doctor Juan Carlos García Herrero a la gobernación del departamento norte de Santander se viene realizando especialmente en los barrios de Cúcuta y en las diferentes comunas. Hemos sido pues bien recibidos, también en los municipios, como usted sabe, hemos recorrido los 40 municipios del departamento norte de Santander. El querer, el querer de las gentes es tener un gobernador de filiación conservadora, porque sus gentes en un 80, un 85% en el norte de Santander siempre son de filiación conservadora. Presidente, lo voy a apuntar por el eslogan de la campaña del doctor Juan Carlos García Herrero. No sé si hubo una reunión del directorio, no sé qué haya pasado, pero por qué aquel eslogan, cambiamos o nos joden. Bueno, de ahí lleva pues en realidad ese término, yo creo que está bien utilizado. Cambiamos o seguimos en las mismas condiciones que estamos. No es un secreto pues ir a los municipios, a los diferentes pueblos y encontrar las vías en mal estado. Como se sabe, de Cúcuta a Gamarra pues es una autopista, pero entremos hacia Convención, entremos hacia Altarra, salgámonos, digamos, de la carretera principal de la Esperanza hacia Cáchira, norte de Santander, para que vea que son unos caminos de herradura, los puestos de salud están, digamos, en deterioro y en abandono, así como lo estoy diciendo, porque yo sí he recorrido los 40 municipios del departamento. Bueno, ¿cómo la acompaña en las diferentes entes territoriales? Hablando de las alcaldías, hablando precisamente de los consejos y de las aspiraciones que tienen los diputados por el Partido Conservador. ¿Qué ha venido pensando el partido? El Partido Conservador siempre pues ha tenido sus mejores aspirantes a la asamblea del departamento y creo que vamos a conservar los cinco escaños que tenemos en la actualidad. Y vamos a aumentar el número de alcaldes, porque si tenemos en la actualidad 14 alcaldes, vamos a pasar de 20 alcaldías en los municipios, si Dios quiere, en las próximas elecciones del 25 de octubre del presente año. Presidente, le voy a preguntar por un tema de los últimos días, de los últimos meses, es la tutela que impregó el doctor Martín Martínez. ¿Qué piensa el Partido Conservador y usted como el eje, el líder de este directorio departamental? Bueno, yo creo que aquí hay un malentendido y a veces pues tratan de dispersar la información con el propósito de hacerle daño al Partido Conservador. En realidad pues él presentó una tutela, ya el directorio nacional le ha contestado en cuatro oportunidades y esa tutela no la fallan los jueces de la República, sino prácticamente es una determinación que toma el, digamos, el Consejo Nacional Electoral es quien avalúa en realidad pues esta tutela o esta denuncia y se creen y se ven y es así de que el doctor Juan Carlos García Herrero, quien lo llevó a ser el candidato por el Partido Conservador para Norte de Santander a la gobernación, fue mediante una encuesta, una encuesta que todos los cuatro aspirantes de esa época, la gobernación del departamento la firmaron, el doctor Martín Martínez la firmó y se sometió a las reglas de juego y el doctor Juan Carlos García Herrero ganó pues esta encuesta y eso es lo que se está haciendo, yo no lo conozco ni sé que se haya presentado pues que le hayan metido la mano a esto, lo que se está haciendo es legalmente y digamos el tiempo y la luz y las normas lo dirán. Bueno, presidente, entonces, ¿qué puede venir hablando del mismo caso del doctor Martín Martínez? Bueno, pues no sé hasta dónde puede ser una forma pues de distraer la atención del conservatismo, pero el conservatismo esté seguro que la escogencia del doctor Juan Carlos García Herrero se realizó dentro de las normas legales y dentro de la Constitución y ahí no hay nada que hacer y esta determinación para que pueda variar la tomará el Consejo Nacional Electoral, ¿dereza o no? Bueno, muy amable el doctor Luis Fernando Páez Roscancio, presidente del directorio conservador en el norte de Santander, por estar en la agenda al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!